¡Suscríbete! Y cuántos abogados anduceros tiene la tertulia, ¿no? Ah, claro, porque está Leonardo Costa también. Por ejemplo. Daniel Buqué, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Empezamos a recorrer nuestra agenda y vamos por el lado de la política mezclada con economía. El vicepresidente Danilo Astori dijo este domingo que la reducción del déficit fiscal debe ser la prioridad en las decisiones presupuestales que se tomen hasta el final de este gobierno. Señaló que si bien no propone recortes, debe procurarse la reducción del déficit, debe bajar el porcentaje del gasto en relación al producto. Hemos perdido capacidad para observar el comportamiento del gasto en las empresas públicas y eso es demasiado importante para el país, señaló durante una entrevista publicada por el matutino del país. Consideró que las inversiones dispuestas deben ser coherentes con las posibilidades fiscales y afirmó que la prudencia y la cautela deberían ser el criterio para fijar el gasto. En todo caso después vemos otros detalles, pero empezamos contigo, Connie, que querías hablar de este tema. Me parece que el vicepresidente Astori, como ha sido tradicional, digamos, sus entrevistas siempre son muy interesantes. La verdad que el domingo cuando uno la leía, bueno, por lo menos quienes nos preocupan las perspectivas del país para los próximos años, lo complicado que se ha puesto la situación regional, especialmente con nuestros vecinos, la complicadísima circunstancia, que casi es desde el nacimiento del Mercosur, llevar a pensar que uno dice, bueno, si el vicepresidente de la República, que además es el referente económico, dice estas cosas, este país obviamente mantiene su grado inversor, para decirlo en términos financieros. Y entonces me parecía que era bien interesante porque el senador, vicepresidente Astori, también hace una cuota de autocrítica. Light, porque es vicepresidente de la República y tiene que convivir con su grupo político, su grupo personal, es decir, el frente que ha armado, más su sector, Asamblea de Uruguay, tiene que convivir con los demás sectores. Pero dice una cantidad de reflexiones muy importantes. O sea, desde el punto de vista macroeconómico me parece impecable. El reportaje tiene una segunda parte que no me voy a referir, que me dejó muy sorprendido y es la reiteración de un error que Astori, que le costó muchísimo en términos políticos en el año 2009, o el verano del 2008, no tengo bien presente, sale a poner manos en el fuego por circunstancias en las cuales no debiera arriesgar sus medios tan importantes. Está subiendo a la parte del reportaje en la que habla del caso Pluna. Sí, pero digo, lo cito porque el lector dice, como no se enteraron que además habló de ese tema, si habló en mal momento no debió hablar. Inclusive creo que, digamos, por eso genera a veces polémica cuando lo interesante es las otras cosas que dice. Tú le tenías en especial en el tema del gasto, y en particular en lo que dice con respecto a las empresas públicas. Lo que pasa es que, digamos, él es mucho, muy habilidoso como declarante y es un estupendo conferencista, siempre lo ha sido, lo conocemos algunos desde los tiempos de la facultad. Y él va de mayor a menor. Entonces él empieza diciendo, tenemos un problema, es decir, lo que tú leías en la introducción, el copete de la nota es la preocupación sobre el déficit fiscal y las variables macroeconómicas es el punto cardinal de la política económica de los próximos tres años. Eso es así. Ahora, en el caso concreto, dice, no va a anunciar un ajuste, obviamente. No va a decir, subimos los impuestos, porque de hecho hay una ley del año pasado que establece la facultad del Poder Ejecutivo de bajar dos puntos el IVA, que obviamente ya ni se habla del asunto. Los ciudadanos estaríamos contentos. Yo sería uno de ellos que nos bajaran los impuestos. Estoy harto de los impuestos, pero los pago. Y el vicepresidente Astori dice, no lo podemos hacer, pero debemos rever las, porque hay una parte de las inversiones públicas que no las estamos controlando bien. Y está hablando muy concretamente del despilfarro en alguna de las grandes empresas públicas, que es una preocupación que tenemos unos cuantos y que aquí el... Astori no habla específicamente de ninguna. No, no, es muy cuidado. Él dice, no subestimo la importancia de las inversiones que se han dispuesto, pero deben ser coherentes con las posibilidades del país en materia fiscal. Y aquí hay todo un factor donde el conocimiento global que tenemos no es el mejor. Cuando uno tiene la mirada global, probablemente tenga que discutir, en particular, algunas de las decisiones que se han tomado, pero el problema es que el conjunto no lo vemos como se vería. Por lo que uno sabe, por lo que ha trascendido, la observación de Astori está referida, por ejemplo, a Antel y, por ejemplo, a Ancap. Es obvio. Es ahí en esas dos empresas donde se entiende desde el Ministerio de Economía que las inversiones se habrían sobrepasado los límites de razón. Yo lo resumo en esto. Tienen dos presidentes, pródigos y pródiga. Vean el diccionario. Yo diría una cosa. Esto de ubicar a Astori y al equipo económico con esta visión absolutamente ortodoxa de la macroeconomía y con una preocupación fundamental y principal en el equilibrio de las cuentas públicas, de alguna manera es un error que desdibuja el perfil de la política económica en su conjunto. Política económica que no es solo la del Frente Amplio, sino que el propio Astori, cuando fue Ministro de Economía, impulsó y que el Frente Amplio apoyó durante el primer gobierno y lo que va de este. Y la política económica tiene una preocupación por los equilibrios fiscales, pero tiene muchas otras patas. En este caso hay una preocupación coyuntural, porque resulta que el año pasado, a diferencia de lo que venía ocurriendo de manera sistemática los años anteriores, el déficit fiscal superó el margen de lo previsto, ese margen de un 1% que se considera absolutamente manejable y no problemático y llegó a pasar el 2% e incluso acercarse al 3%. Ahora está arriba del 3%. Bueno, o a superar el 3% en las cuentas. Ahora vos decís este año o a las últimas cuentas del año 2012. No, 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 no. Las cuentas simplemente cerradas. La cuenta de déficit fiscal se cierra todos los meses. Bueno, al cierre del 2012 en general importan los balances anuales. Vos un mes, pero un mes podés tener un poco más de déficit que lo vas a compensar otro. Lo que quiero decir es que esto es una cuestión coyuntural. Dentro del gobierno hay visiones distintas y dentro de las izquierdas hay visiones distintas o por lo menos acentos distintos. Hay unas izquierdas, las que llamamos moderadas, que se preocupan mucho más por los equilibrios macroeconómicos y hay unas izquierdas a las que solemos llamar radicales, que les preocupa mucho menos. Bueno, yo me voy a decir que no les interesa el déficit, ni mucho menos, pero que en todo caso lo descuidan. Entonces, ¿se trata de que el equipo económico, de que a Astori lo único que le interesa es el equilibrio fiscal del país? No, de ninguna manera. Es más, yo creo que al contrario, no es lo que más le preocupa. Lo que ocurre es que estamos en una coyuntura donde si nos dejamos llevar justamente por un proceso de ampliación del gasto, que efectivamente lo han hecho los gobiernos del Frente Amplio y por suerte que han ampliado el gasto, porque en general además ese gasto, si ha ampliado, se ha destinado correctamente a resolver problemas serios del país. El problema es que vos no podés gastar indefinidamente, no podés gastar en cualquier cosa y no podés gastar en cualquier momento. Entonces, en este momento yo creo que está claro que debe haber una preocupación, porque no es solo un problema de déficit fiscal, porque el déficit fiscal se puede cubrir de muchas maneras, nos podemos endeudar. Uruguay tiene una posición razonablemente buena en términos financieros, por ejemplo, y no tendría problemas para endeudarse. Pero hay problemas relacionados como la inflación, que debe preocupar. Uruguay también tiene una inflación por encima del... De las metas del gobierno. Y si bien no es disparatadamente alta, también debe preocupar. Y entonces estos objetivos, por lo menos estos son convergentes, no todos los de política macroeconómica convergen, pero una preocupación por el déficit también ayuda a contener la inflación. Y creo que es razonable ocuparse coyunturalmente de esto con prioridad, pero que no es correcto identificar la visión de política económica que tiene el equipo económico del gobierno con una ortodoxia que solo lo único que le importa son las cuentas fiscales. Veamos qué dicen. Daniel, Oscar. Sí, a mí me hubiera gustado relacionar la entrevista a Astori con la de la entrevista a Lorier, porque en realidad están hablando de lo mismo. Pero justamente lo que me interesó de la entrevista a Astori son dos temas que él no desarrolla. Uno es la relación entre el Ministerio de Economía y OPP. Él dice que, bueno, busca una fórmula conciliadora del tema, pero a mí me parece que ahí lo que está faltando es justamente reenfocar lo que debe ser la OPP. Es decir, una oficina del Estado que se dedique a planificar o a proponer planes a mediano y largo plazo, porque ahí es donde se pueden elaborar consensos fuertes. Entonces, mientras estamos todos jugando en la coyuntura, y sobre todo con las elecciones a la vista, se dice cualquier cosa. Y, lamentablemente, los macroequilibrios son muy difíciles de mantener. Cada grupo está haciendo su campaña en base a proponer esto, unos a bajar impuestos, otros a crear frigoríficos o congelar alquileres. Bueno, se puede decir cualquier cosa, porque cada cual está hablando para su clientela política. ¿Dónde se puede resolver esto? Creando una instancia que el país no la tiene. Ahora se puede hablar de reflotar la SIDE. Pero si tenemos la OPP que fue creada en el 67 en virtud de la experiencia de la SIDE. Lo que pasa es que la OPP se desnaturalizó en otro tipo de gestión de cuestiones mucho más coyunturales. Por un lado, volver a pensar la estrategia. Y asociado con esto, algo que menciona, se lo pregunta a Astor y dice, ¿qué es ser de izquierda hoy? Bueno, sobre esto me gustaría discutir. Asociado con el segundo tema. Sí, cuando Oscar alude al segundo tema, alude a lo que también ya mencionó la entrevista al senador Eduardo Lorier. ¿Cuál es? La que se publicó el mismo día, el mismo día que esta de Astoria en el país, pero en el diario La República. Y en síntesis, o lo más fuerte, ahora en todo caso después vemos otros elementos, pero allí Lorier advierte que si el Frente Amplio no instrumenta en lo inmediato políticas a lo Correa, a lo Chávez, a lo Evo, políticas que respondan a los intereses populares, la coalición con Tabaré o sin Tabaré como candidato puede perder las elecciones nacionales. Bueno, iba a decir una cosa antes de referirme a lo de Lorier. Sin lugar a dudas, Danilo Astori, y acá creo que tenemos que coincidir, es uno de los actores políticos más importantes del Uruguay de los últimos, no sé, 30 años. Claramente la elección de Astori como Ministro de Economía o la postulación que Tabaré Vázquez hace en campaña de que Astori iba a ser su Ministro de Economía probablemente determinó que se consolidara esa corriente ganadora del Frente Amplio y llevara tranquilidad al centro y a los mercados económicos. Con lo cual Astori, que ha manejado la economía de este país, a mí me interesa reflexionar sobre la relación que tiene Astori con el Frente Amplio. Claramente el Frente Amplio necesita, lo necesitó Mujica, lo necesitó Vázquez, a Astori para consolidar su proyecto, para gobernar y para tener credibilidad económica, ya sea para la economía interna como para la economía externa. Y Astori se ve siendo el más Frente Amplista de todos porque si en algún lugar se ha posicionado Astori dentro del Frente Amplio es como el CERNO Frente Amplista, Asamblea Uruguay. Nadie puede dudar que Astori no es Frente Amplista. Se ve hackeado permanentemente, ya sea por los radicales que dice Buquet, que han encontrado su camino para cuestionar lo que es la política económica desde la OPP. Y a todo esto se suma ahora, algo que yo vengo percibiendo de hace tiempo, una tercera línea económica que es la que por ahí se maneja de las empresas públicas, que no están coordinadas con la OPP. son el Sendik, la presidenta Dantel, que desde esas usinas generadoras de dinero por ser monopolio, también manejan muchísimos insumos que hacen a la economía uruguaya desalineados también con lo que es la política económica. Y todas estas tres líneas de visiones económicas que tiene el país, creo que le hacen muy mal al proyecto del Frente Amplio y socavan la autoridad y la legitimidad de Astori, que leyendo la entrevista es lo que pide. Señores, vengan al pie. Acá, el ministro de Economía tiene que coordinar institucionalmente con las otras oficinas y otros entes del Estado para tener una coherencia y poder llevar adelante ese proyecto Frente Amplista que todos queremos. Pero claramente, en esta entrevista, y lo viene planteando Astori desde hace tiempo, se plantean las diferentes visiones que tiene el Frente Amplio que están chocando y están cada vez crujiendo cada vez más. Y yo creo que eso no le hace bien al Frente Amplio. Y yo no sé si cuando se habla de los entes autónomos y de las inversiones, posiblemente se refiera a algunas de las inversiones que se están haciendo en estos entes. Me imagino que no a todas. Quiero decir, muchos hemos sido beneficiados en los últimos días o semanas con la instalación de la fibra óptica y supongo que no estaremos pensando que es inadecuada esa inversión. Ahora... Cuando se menciona desde el Frente Libre Seren y el caso de la fibra óptica de Antel, se la cuestiona. No por la fibra óptica en sí, sino por el volumen que adquirió la inversión en fibra óptica este año. Este año pasado. Sí, claro. Lo que pasa es que Antel tiene otros proyectos como hacerse cargo de una empresa telefónica de Honduras. O Ancap tiene otras inversiones como unos pozos de petróleo en Venezuela que de repente no son las inversiones más urgentes o los planes de desarrollo más urgentes de estas empresas. Yo creo que también está claro que la inversión y la inversión en infraestructura, la inversión en fibra óptica... A ver, pensemos un poquito. En Uruguay hemos identificado como sector prioritario para el desarrollo productivo de nuestro país, no el agropecuario famoso, sino uno de los industriales y de servicios que tiene más potencial precisamente al sector de la computación y del software. Y para trabajar en software necesitas la banda ancha. Es inevitable. Entonces, yo no sé si la inversión está hecha de la mejor forma, pero que esa inversión es imprescindible, no tengo la menor duda. Así como otras. Así como, es decir, la posibilidad de refinar mayor cantidad de petróleo, la matriz energética. O sea, hay una cantidad de inversiones que son necesarias. Estoy completamente de acuerdo con la necesidad de que los gobiernos tengan un centro que coordine todas las políticas que tengan que ver con la economía. Y en eso tiene toda la razón Astori. Y una última cosa, y es que la preocupación por el equilibrio fiscal no es, y Astori lo dice en el reportaje, solo una preocupación por el gasto. La política fiscal tiene dos partes, el gasto y el ingreso, y Astori es explícito en cuanto a decir que para resolver este problema no debemos pensar en recortar gastos, sino que también podemos pensar en mejorar los ingresos, no por la vía de mayores impuestos, no es el caso, sino por la vía de mejorar la recaudación y reducir la informalidad. Yo quería aportar algún comentario, porque en todas las cosas fui jerarca de la oficina de la que estamos hablando. La oficina de planeamiento y presupuesto, como dice Oscar, es una creación de la SIDE, porque fue del resultado de los trabajos de la SIDE que hay una serie de recomendaciones de naturaleza constitucional que se plasman en aquel documento que se le entrega al segundo gobierno blanco, y este, cuando se arma el grupo político que llevó adelante lo que se llamó la Reforma Naranja, que sus caras visibles eran el doctor Jorge Valle, el doctor Julio María Sanguinetti, ponen artículos que eran sugerencias de la SIDE, está la creación del Banco Central, la creación del Banco de Previsión Social, de la Oficina Nacional de Servicios Civil y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Desde el punto de vista histórico, eso significa que en esa época se concebía, y había una corriente muy importante, que venía básicamente de Francia, de lo que se llamaba la planificación indicativa, que era la corriente que decía, bueno, nosotros, digamos, los teóricos en Francia, de los centros de formación de administración pública, no creemos en la planificación socialista o comunista, pero tampoco creemos tanto en las virtudes solo del mercado como regulador y asignador de los recursos. Hagamos planificación indicativa, demos los rumbos. Esa concepción funcionó muy poco tiempo, porque después vino el golpe, o sea, la OPP solo tuvo seis años de vida, entre marzo del 67 y el golpe, luego fue encargada a militares, y en la salida volvió un viejo funcionario a dirigirla, y como había habido una salida con gran transacción política, se hizo la concertación nacional programática. Así que recién la redefinición de funciones la hizo el gobierno del doctor Lacalle, donde yo la directo de Planeamiento. Y ahí lo que se puso específicamente era que la función esencial de la OPP en el tema planeamiento era planeamiento estratégico y coordinación de políticas públicas. Y sigue siendo el decreto que se aprobó redactado bajo mi responsabilidad. Sigue estando vigente. Y creo que es razonable. El problema es que no siempre han estado de acuerdo los gobiernos en que eso se debiera hacer. Y ahora sé que hay unos grupos de trabajo, pero no han producido nada. Entonces la OPP sigue haciendo lo mismo. Tenía mucho control sobre el gasto público ex post, que no tenía mucho sentido, y se dejó el control presupuestal de las empresas públicas, que ese sí lo hacen y lo hacen muy bien, y yo elevé a la categoría de división a las empresas públicas. Porque me parecía que coordinación macroeconómica en el Uruguay, en donde las empresas públicas, las cinco o cuatro más grandes, son un elefante en términos de la economía uruguaya, era muy importante de hacer. Hoy por hoy se ha desdibujado, entre otras cosas, porque algunos directores de Planeamiento fueron tachados o dejados al costado por los gobiernos. El propio de Tabaré Vázquez. Por eso me llamó la atención que eso, que toda la entrevista está muy bien, pero es muy medida, muy contenida, no haya hecho mención de eso, porque esas son las notas, además, que a mi juicio integran una visión de izquierda actual. Si la izquierda pretende ser la visión más racional de la conducción del espacio público, no puede hacerlo sin planificación estratégica. Tiene que tener algún documento, porque además ahí es donde se miden, repito, los consensos. A ver a dónde queremos llegar, a dónde vamos. Porque si no, se habilita cualquier postulación, cualquier propuesta. Y la segunda cosa que me parece importante en el planteamiento general de Astori, es que por lo visto es el único que defiende, porque está bien, controla el Ministerio de Economía, pero es el único que defiende la cultura de pagar impuestos en este país. Que obviamente la oposición no lo hace, porque no le conviene, es poco simpático, pero yo no consigo una política de izquierda que no defienda la recaudación del impositivo. El imperio tributario del Estado. Pero claro, porque el impuesto, los tributos, son el indicador del grado de solidaridad que tiene un país. También puede ser de mala administración, ¿verdad? En nuestros impuestos pagan las dos cosas. Por un lado, pagan buena solidaridad articulada por el Estado, y por otro lado, pagan ineficiencias enormes. Y pagan algunos sectores que han privatizado el Estado en su propio beneficio. En sectores, funcionarios públicos que no hacen lo que deberían, no rinden lo que deberían, empresas que están fundidas y siguen cobrando sueldos, entonces todo eso también recarga el aparato impositivo. Ahora, el único que yo veo que defiende coherentemente una política tributaria y el deber que tenemos de contribuir a eso es la línea de Astori. Y en la entrevista también, además de las críticas, en la exigencia, casi el clamor por coordinar políticas públicas económicas, Astori también desliza otro gran problema que tiene el Uruguay, que lo ha planteado el propio presidente Mujica, y que creo que Uruguay tarde o temprano se va a tener que enfrentar de una vez y para siempre con el tema de los corporativismos del Estado. Astori también plantea, admite su fracaso o la lentitud de la velocidad de los cambios producto de los corporativismos, de la burocracia, y ese corporativismo no es precisamente de los partidos tradicionales, es también de la izquierda. Con lo cual, sacando el limpio, Astori hace un diagnóstico, un rayos X de lo que está viviendo la izquierda hoy, que no es un panorama para nada alentador para la izquierda. ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a agregar, Connie? Se nos fue el tiempo, pero... No, que a propósito de las reflexiones de Oscar Salo con las que comparto enteramente y lo que dice Daniel sobre corporativismos, yo había sugerido que en una de esas también podíamos hablar de esta circunstancia tan peculiar en cuando el Poder Ejecutivo encara un tema de la importancia del Estatuto de Funcionarios Públicos, que además tiene el rango constitucional, el que exista esa norma, y que lo presentó con un proyecto completísimo, muy interesante, y que comparto, pero lo presentó hace cuatro meses el Gobierno, el Poder Ejecutivo, el Presidente Mujica y todos los ministros, y la semana pasada nos enteramos leyendo búsqueda que COFE logró enterrarlo de cabeza, porque si uno lee el reportaje a José López, se da cuenta que lo que hicieron fue enterrarlo de cabeza, no va a haber un estatuto razonable, y entonces pasan las cosas de las que nos habla Oscar. Sí. Sí. Sí.